¡Buenos días con Chubletillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, aquí estamos Martina y yo que vamos a ir a hacer unas gestiones al banco que nos corren prisa hacerlas así que teníamos que ir hoy sí o sí Jonathan, como siempre, hoy empieza a trabajar, bueno, empieza su turno prontito así que no le da tiempo a venir con nosotros, él se queda en casa, luego se irá a trabajar y nosotras como nos pide muy cerquita de casa de mis abuelos el banco pues vamos a aprovechar e irnos a comer a casa de mis abuelos y nada, así se presenta la mañana, la verdad es que es muy tranquila y luego Jonathan nos ha dicho salir bien abrigadas que hace un montón de frío y que va Cuchuletillas, hace un calor, nos ha mentido papá pero bueno, así que la verdad es que la mañanita se presenta bastante tranquila no sé qué haremos esta tarde, la verdad estaremos con mis abuelos y poco más, poco más que contaros le he bajado un poquito del carro, esto que está así vallado para que no se me vaya a la carretera porque la pobre ya estaba muy cansada, ¿verdad? de estar ahí en el banco, sentada, aburrida y por cierto, ha perdido el chupete y hemos tenido que ir de emergencia a comprar un chupete nuevo ¿verdad Martina? pues aquí la señorita se ha quitado el cuelga chupetes y ha perdido un cuelga chupetes, que menos mal que no lo tenía mucho cariño la verdad y un chupete, que ese sí, porque se lo había comprado hace poquito de su Aminex y era muy bonito pero Martina lo ha perdido y hemos tenido que ir de emergencia por uno y encima, ella que tiene los chupetes que son planitos de silicona son difíciles de encontrar así que o sea, todo estaba en nuestra contra, ¿verdad Martina? y ahora llegamos tarde a comer a casa de los abuelos por tu culpa, ¿eh? ¿ahora eso vas a decir tú a los abuelos? ¿ahora le vas a decir tú a los abuelos? le vas a decir oye, que es que he perdido el chupete porque soy mala que está buena la brusa que te ha dado la abuela eh, pilla está un poquito ácida, ¿verdad? pues la verdad es que esta temporada de brisas ha salido muy rica porque yo normalmente todas las que he comprado han salido muy buenas y con sabor muy rico dame un poquito a ver, dame un poquito dame un poquito gracias mi amor mira abuela que te va a dar a ti también pues ya se están haciendo las lentejitas que vamos a comer ¿verdad? de la abuela que ricas me encantan Martina bien abuela muy apañada para que no se nos manchen para que no se nos manchen para que no se nos manchen pero te va huyendo ya lo veo ya pero como la cocina solo tiene estos metros pues hemos llegado al final del traje mira abuelo ¿dónde va? pero abuelo mira abuelo aquí está la mochila que lleva ¿te va a saco ahí? a ver a ver mira, enseñásela date la vuelta a ver cómo lleva la mochila ay, qué mochila más bonita ay, qué bonita es ay qué cosa más bonita la abierto ahí no paraba de darle besitos y abrazos y digo pues se la voy a poner es de ella su mochila ay, ay, ay yo creo que me ha gustado mejor del arte que por detrás qué bonita es o sea, la mía de cuando era pequeña ya, anda que no lo sé yo anda que no ha tenido tute anda que no ha tenido marcha esa mochila ¿verdad? ya, y la que no de caso es de la gimena sí, gimena tiene otra igual pero esta tiene más años está más antigua porque se parecía mucho al panda la otra era muy bonita la otra la compramos una excursión que tuvimos claro estuvimos en en Aranjuez no, 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 no en Ciudad Real en la Gartera fue cuando fuimos a ver un monasterio o algo así una catedral un castillo y además en la gartera fuimos a comprar hilos y demás y te la compré sí, fue ahí justo en ese punto pues ya hemos salido de casa así que vamos a ir al centro comercial vamos a ir al Carrefour porque me ha parecido ver que había una oferta de pañales siempre en el Carrefour suele haber ofertas de pañales de los pañales que suele usar Martina que son los Dodot Activity que son los que mejor le van con esta piedra atópica esa zona la tiene súper sensible y enseguida le salen rojeces por encima del culete le salen como estemas pero no sé si empezaba la oferta el lunes este o sea ayer o empezaba el día 1 así que bueno así damos una vueltecilla y salimos un ratito de casa porque de verdad hoy hace muy muy buen día hace un solecito muy rico por eso Martina va paseando porque estos días así la verdad es que que dan ganitas de pasear de salir a tomar el sol y mira va a pisar las cacas directa directa o sea es que las ve y le encanta caca caca tienes que ir por aquí por ahí por al lado de la abuela ella va directa y la gente que tiene perritos son unos guarritos ya te diguito señores que tienen perros le cojan las cacas si son muy bonitas para verano mira esta que bonita esa blanca me gusta a mi y esta también es bonita pero esa es bonísima si esta también ahora se lleva mucho este tipo de estilo de estilo hippie bojo y tal ah pues yo tengo que usarme la que me compré de los flecos si la de mango que te compraste es muy bonita ahora cuando venga la primaverita bueno va a día como hoy la verdad es que mira que bajos son pero este es el estilo que me compré yo en Alicante el que tengo color fuchsia también pues nada cochefletillas hemos venido al Carrefour al final no me llevo los pañales porque están agotadísimos la talla de Martín está agotadísima y si pues si lo veis vosotras en vuestra ciudad o en vuestro Carrefour pues comprarlo así que nada hemos venido a comprar y ahora estamos en la caja que aquí han puesto las cajas tipo primar y hay que esperar la cola así luego te van despachando te van diciendo va a la caja uno a la caja cinco que haces ahí abajo Martina hola ven por aquí a ver es que últimamente con chopletillas tenía la sensación de que de que si quedábamos muchas vueltas por ahí que estábamos todo el día fuera de casa pero que la pobre no tenía tantos momentos para jugar porque como últimamente hemos estado haciendo gestiones papeleos y tal cuando llegábamos a casa llegábamos tan rendidas que era como baño y cama pero bueno así que hoy he aprovechado y la he traído al parque pero no puede subir estas escaleras porque no están hechas muy para niños muy bien chuki ay que ya llega que ya llega venga arriba venga es que es como una casetilla sí mira yo se va a meter hola que chulo pero bueno pero bueno vas como una bala mira siéntate aquí me sujeta abuela ay ay quiero irle la mano mira toma Tamara chiquita la nena si hoy nos toca berrinche y merienda fuera de casa y esta este berrinche es porque se ha ido del parque pero nos teníamos que ir ya porque es tarde y ha estado ahí media horita que está muy bien pero será juntado con el que tiene hambre y eso que ha merendado muy bien en casa de la abuela porque ha merendado una tostada un quesito y un biberón pero tiene más hambre ¿verdad Martina? que tienes más hambre y va a venir el autobús y yo con las manos llenas de cosas y con todos los bártulos fuera de de su sitio ¿verdad? ay no me muerdas ay 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 bueno cuchoflotillas como veis ya estamos en casa pero no sé qué le pasa desde hace un buen rato Martina que no para de llorar está muy quejicosa le he puesto el termómetro y tiene 7,4 o sea tiene décimas realmente no tiene fiebre no le he dado nada todavía porque yo creo que es por el tema de la boca no para de salivar no para de meterse todo en la boca los puños si le doy un juguete se mete el juguete está súper quejicosa y mirad qué carita ahora sonríes y eso y no para de salivar tiene muchísima saliva y está muy muy tontorrona así que nada me he sentado con ella en el sofá puesto que no me deja hacer nada tampoco quiere jugar y estar sola así que nada esto es lo que me toca ahora mismo así que bueno pues me pondré a ver el divinity un ratillo hasta que sea la hora de cenar y luego veré anatomía de grey seguramente que estoy muy enganchada y me gusta muchísimo y es que o sea me encanta me encanta así que nada pues eso es lo que haremos eso es lo que nos toca a ver hay momentos en los que está bien una teta madre mía tú no tienes me va a desnudar bueno pues pues eso que realmente pues eso es lo que pasa que los niños tienen días buenos días malos días en los que se encuentra mejor días en los que se encuentra peor y a ella ya le están y a ella ya le están acabando de salir los premolares hija a ver no me puedes desnudar porque salgo en youtube le están acabando de salir los premolares que ya solo le queda uno y debe de ser ese que le está ahí fastidiando pero bueno ya vamos a acabar por lo visto los premolares son lo peor días no sé si ya me voy a despedir aquí o luego grabaré algo porque a ver como se desarrolla luego la noche bueno cuchofletillas pues lo he dicho si no nos vemos aquí o sea si no nos vemos después pues un besote muy 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 grande os quiero un besote 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 un besote